Gracias compañeros en Estudios, José Luis Moncada me acompaña, el ex precandidato del Partido Liberal. ¿Cuándo están formando parte de las actividades que se desarrollan en el marco al 129 aniversario de uno de los países más grandes y que ha logrado tener 11 presidentes en la historia? ¿Qué decir al respecto? Gusto, saludarle. 129 años aportando a la democracia y al desarrollo de Honduras. Yo creo que los mayores logros de gobiernos que han habido son los gobiernos liberales. Es indiscutiblemente una preocupación por la mayoría y los temas sociales. Somos los hechores del Seguro Social, de Banadeza, de la Reforma Agraria, del Código del Trabajo, del 14º y una cantidad de obras que han hecho los gobiernos liberales. Actualmente estamos en circunstancias particulares, pero trabajando en la unidad del partido porque creemos que es la opción ante el Partido Nacional y Libre, somos la opción para el noviembre de 2021. De cara a estas próximas elecciones, ¿cómo se preparan? Algo importante que menciona es la unidad porque evidentemente hemos observado cómo el partido se ha dividido, pero de cara a estas próximas elecciones, ¿cómo ya están trabajando? Yo creo que todos los líderes del partido están trabajando en la unidad, cada uno haciendo su aporte y en X momento nos vamos a unir, nos vamos a centrar a definir una estrategia de la unidad del Partido Liberal. Creo que a nivel de líderes como Carlos Flores, Roberto Micheleti, Elvin Santos, Alan Ramos, Mario Segura, el propio Luis Zelaya, su servidor y otros precandidatos, estamos trabajando atendiendo esa base de liberalismo que llaman a la unidad y sobre todo a los jóvenes y a las mujeres que van a participar por primera vez en el proceso democrático, que quieren sumarse al Partido Liberal porque sienten que es el partido que puede generar un cambio y una transformación en el país. El mensaje final para los miles de personas que pertenecen a este partido porque sabemos que son muchos. Que vive el Partido Liberal, estamos de pie y estamos trabajando y el 2020 es el año de la unidad liberal y el 2021 el triunfo y el retorno al poder del Partido Liberal. Muchísimas gracias, José Luis Moncada, él es precandidato del Partido Liberal. ¿Cuándo celebran esta fecha tan importante, 129 años de aniversario del Partido Liberal de Honduras? Luis Zelaya me acompaña en cámaras, regresamos a Estudios Principales.